seguramente la inmensa mayoría de todos vosotros que me escucháis tengáis carnet de conducir posiblemente tenéis un vehículo y probablemente pues conduzcáis con mayor o mayor regularidad tener un vehículo un vehículo en este país un coche pues es algo muy común y bueno son muchísimos muchísimos los ciudadanos que tenemos alguno voy a hablar los amigos de algo que a cualquier automovilista pues le ha tenido que sorprender cuando no de indignar y es que con la nueva ley de tráfico que ha entrado en vigor en el pasado mes de marzo de este año 2022 hace muy poquitas fechas por tanto pues ha introducido una serie de modificaciones entre las cuales está porque sobresale muy especialmente la supresión del margen de los 20 kilómetros por hora que hasta ese momento pues los automovilistas sabíamos que podíamos contar con ese margen a la hora de realizar un adelantamiento en una carretera convencional es decir una carretera con con doble carrera bueno pues el artículo 21.4 de la ley de de la ley de motor de la ley de tráfico mejor dicho ya es historia desde el pasado marzo de este mismo año ese margen ha desaparecido y por lo tanto ahora voy a plantearos en los próximos minutos qué es lo que vamos a hacer los automovilistas cuando tengamos que realizar un adelantamiento en una carretera convencional no hablo de autovías ni de autopistas porque aquí no hay doble carril en el sentido de carril de frente carril carril el carril propio sino de las carreteras convencionales bienvenidos amigos a la ventana esmeralda y gracias por estar ahí de verdad lo agradezco muchísimo tengo que volver a decir que sois la mejor o al menos una de las mejores audiencias de la red pues yo no sé lo que vamos a hacer yo no sé lo que voy a hacer particularmente porque cuando vaya por una carretera convencional que todavía hay muchas vale pues es que no sé qué voy a hacer cuando tenga que practicar un adelantamiento a lo mejor lo que tengo que hacer es colocarme detrás del vehículo del que estoy y aguantar lo que tenga que aguantar hasta que se vaya que tengo delante o se se entre a retomar combustible o se quede en una rotonda o simplemente pues se pare pues yo que se puede mirar los pajaritos yo no sé de qué va la dirección general de tráfico no sé de qué va la dirección general de tráfico en el año 2019 ya empezaron a tocar las narices cuando dijeron que bueno que de 100 había que bajar a 90 kilómetros por hora como velocidad máxima en las carreteras convencionales no deben detener mucho más en lo que pensar esto si ya sé que ellos dirán que es que es por nuestro bien y por nuestra seguridad un jamón un jamón no es verdad no es verdad porque si así fuera lo primero que habrían hecho sería quitar todos los puntos negros que hay en las carreteras españolas y también lo que harían serían dejar de esquilmar los bolsillos de los españoles porque en muchas ocasiones se rebasa en un porcentaje muy pequeño y en unas situaciones por ejemplo de retas donde ocultan radares de todos los colores con la única finalidad de hacerse con la pasta que tanto nos cuesta ganar a los ciudadanos españoles esto es lo que le importa a la dirección general de tráfico y ahora se carga en el margen de los 20 kilómetros hora para adelantar cualquiera que haya estado en alguna ocasión en la tesitura de tener que realizar un adelantamiento en una carretera convencional con doble carril sabe que es absolutamente imprescindible pues darle un poquito más marcha al acelerador para hacer la maniobra lo más rápida posible y en consecuencia también lo más segura posible bueno pues ahora estos han llegado a la conclusión de que precisamente dicen que por una cuestión de seguridad ese margen desaparece con lo cual pues imagínate cómo va a ser un adelantamiento si el que tienes delante va a 90 y puede hacerlo porque está habilitado para poderlo hacer como velocidad máxima qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros si queremos adelantar a ese vehículo lógicamente para poder hacerlo tendremos que ir a una velocidad superior a la que tiene él bueno pues los cerebro grises de la dirección general de tráfico ha llegado a la conclusión de que no de que tenemos que ir a la misma bueno no a la misma sino en ningún caso rebasar los 90 kilómetros hora con lo cual si el que tenemos delante va a 80 o a 90 eso quiere decir que no le podemos adelantar salvo que queramos correr el riesgo de que nos saquen una vez más los bolsillos mirad amigos la verdad es que voy a dar aquí una opinión que no es la mía voy a hablar de lo que dice el real automóvil club de españa el race dice que la medida adoptada por la dirección general de tráfico supone dos cosas por un lado triplicar el tiempo de duración de la maniobra y por otro duplicar la distancia a recorrer en sentido contrario cuando realizamos el adelantamiento bueno pues esto lo dice la race que se supone que de algo sabe de esto es lamentable es penoso que tengamos gentes dirigiendo instituciones como la dirección general de tráfico que constituyan en sí mismos un auténtico peligro público porque no tienen ni idea de lo que tienen entre manos ni idea de lo que tienen entre manos me pregunto si estos habrán conducido alguna vez si sabrán lo que es un adelantamiento o si sabrán lo que es una carretera convencional porque voy a aportarles un dato antes de concluir os diré que en el año bueno en el año 2021 hubo mil cuatro víctimas mortales en las carreteras españolas que fue un dato muy importante y muy desagradable y muy triste porque siempre lo es pero voy a deciros algo existen sospechas fundadas de que como consecuencia de la medida adoptada por la dirección general de tráfico de cargarse ese margen de los 20 km hora a los que me estoy refiriendo se puedan estar produciendo ya más accidentes y más víctimas mortales de los que se producían antes de que se tomara esta decisión estoy hablando de una sospecha de una sospecha solo porque un dato solamente en la semana santa solamente en la semana santa en las salidas de vía a carreteras convencionales salidas a vía o vías de carreteras convencionales se han producido 21 víctimas mortales que son ocho más que las que se produjeron el año anterior ojo al dato como diría mi admirado eterno eternamente josé maría garcía ojo al dato señores de la dirección general de tráfico porque no se dedican ustedes a peinar bombillas y nos dejan en paz váyanse no diga dónde porque ya lo sabemos gracias amigos por haberme escuchado una vez más os lo agradezco mucho participad compartir dejar vuestros comentarios y yo os emplazo hasta muy pronto no sin antes enviaros como siempre mi salud fraternal de salud y libertad